En realidad el tema está en que de las tres quintetas que se presentaron hay ocho mujeres y por demás decir que la información que tenemos fueron las mejor calificadas para poder desempeñar la responsabilidad de estar en el Consejo General del INE. Una de las cosas que hemos planteado aquí como diputadas es que se haga público el resultado del Consejo Técnico porque esta ha sido mandada a la Junta de Coordinación Política y no se ha socializado entre las diputadas y diputados. Creo que esa sería una cosa fundamental. La otra cosa es que los diputados que se llenan la boca diciendo que hoy estamos de manera inmejorable en la Cámara de Diputados porque somos el 42% de diputadas, pero en cada batalla las diputadas estamos perdiendo ante nuestros grupos parlamentarios y aquí diría yo pues hay quienes tienen mayor responsabilidad como son el PAN y el PRI porque son partidos que tienen una representación mayoritaria. Por decir, llenarse la boca con que tenemos este gran logro de 42% de mujeres diputadas tendría que verse reflejada en las decisiones que se toman y esta es una gran oportunidad. El problema es que no vean el tema de género y el tema de la paridad como un problema porque así lo han estado manifestando en las reuniones de las que nos hemos enterado que se han dado en la Junta de Coordinación Política. Nosotras como diputadas pues vamos, hemos tomado una iniciativa que vamos a echar a andar para enviar una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y donde vamos a solicitar a las diputadas y a los diputados que firmen una carta solicitando que derivado del proceso que realizó el Comité Técnico de Evaluación y de las quintetas presentadas que se han dado al órgano de gobierno que es la JUCOPO, encontramos que hay ocho mujeres que cumplen plenamente con los requisitos que se solicitaron y que se sometieron a todo este proceso y también que hay ocho candidatas que tienen capacidad, experiencia y profesionalismo para desempeñar el cargo. Y que de esta manera las diputadas y diputados que suscribiríamos esta carta nos pronunciamos para que la Junta de Coordinación Política remita a la mesa directiva una propuesta de tres mujeres para ocupar los cargos de consejeras del Instituto Nacional Electoral y creemos que es hora de realizar acciones concretas para lograr la igualdad sustantiva. Obviamente no quisiéramos descalificar a nadie, pero sabemos que en estas quintetas hay quienes se han pronunciado en contra del avance y el adelanto de las mujeres y obviamente pues las diputadas, muchas diputadas, creemos que estas personas no podrían estar en el órgano que es ganante ante la sociedad para que los partidos políticos cumplan con el tema de la igualdad de género, de la paridad de género en los cargos públicos. Entonces, estamos hasta allí, seguimos trabajando, ayer hubo una conferencia de prensa donde también estuvieron otras diputadas, estuvimos acompañando a otras organizaciones de mujeres que se han venido a plantear. Y pues hay que dar la batalla hasta el último momento y sensibilizar a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, fundamentalmente a los diputados del PRI y del PAN que están en este órgano, pues para que flexibilicen sus posiciones y que el género sea una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de democracia en este país y que ese ejemplo lo podamos dar en el INE.